Fíjense qué perverso ha sido el tema del manejo de la vacunación contra COVID-19 y cómo hemos caído redonditos en la narrativa del gobierno. El gobierno de nuestro país tendría que haber garantizado que todos los mexicanos y mexicanas tuviéramos acceso a las mejores vacunas, y por mejores hablemos de la que tenga la mejor tecnología y la que esté más actualizada. No fue así porque las vacunas que decidieron que íbamos a tener para la población eran las que se eligieron con fines ideológicos, no había una explicación mayor. Pero la amenaza de que probablemente ni siquiera se permitieran que las vacunas se vendieran era tan grande que hoy que podemos adquirir las vacunas en una farmacia lo celebramos como multatillo. ¡Qué bueno que se logró! ¡Qué bueno que ya tenemos acceso a un básico de la libertad! Poder comprar algo que el mercado ofrece y poderte vacunar y tener acceso a la salud cuando tendría que haber sido garantizada por el Estado con las mejores vacunas disponibles en el momento, cosa que no sucedió, pero ha sido tal la amenaza latente de ni siquiera poder tener eso que hoy celebramos poderlas comprar en la farmacia como un logro incluso de la 4T. ¡Increíble!